Todo esto, tantas formas de sufrir, de no dormir, de caerse, de sacrificar lo poco que se tiene, de probar sin suerte, de probar sin sabor, y de ver la vida pasar. Todo esto, porque somos más, porque merecemos más, porque queremos más, porque una familia nunca desiste, y porque Colombia tiene memoria. Hemos vuelto. A seguir el camino de hace 30 años. Somos el Manzana Postobón Team, solo que esta vez. Somos Continental Pro. Manzana Postobón, patrocinador oficial de los momentos color rosa del ciclismo colombiano.